El 11 al 14 de febrero se va a realizar la tercera edición del campus y bueno, como decías vos, la segunda vez que lo hacemos en Melville, en el Club Bell, la primera edición fue hecha en Carlos Paz. Bien, bueno, ya con un número importante de jugadores de todo el país que han manifestado su voluntad de sumarse a este programa de capacitación de cuatro jornadas. Sí, las inscripciones vienen bien, no solamente de Argentina, este año tenemos inscripciones ya confirmadas de Uruguay, tenemos confirmadas inscripciones de Bolivia y a confirmar algunas de Chile, que se incorporarían a lo que ya viene sucediendo en las ediciones anteriores con una muy buena participación de jugadores de todo el país. Tiene una característica este campus de ser muy del interior, muy regional, donde las zonas múltiples de lo que es FEBA son las que más se hacen presentes en la inscripción del campus. Bien. Aquellos jugadores interesados, o los padres interesados en concretar la inscripción de sus hijas, bueno, ¿cómo realizan el trámite, el contacto? Sí, la mayoría de lo que es la inscripción y el contacto hoy se hace por vía web, en la página del campus Kiko Méndez Paz, muy fácil de encontrar, fácil de buscar las inscripciones y todo lo demás. Y también hay que aclarar que no solamente es para jugadoras, esto es para jugadoras, para entrenadores y para dirigentes, va a haber charlas muy interesantes para dirigentes, ya sea de volei, como dirigentes deportivos de la región. También va a haber charlas para padres, hay una charla final del campus que tiene que, con un psicólogo deportivo que es imperdible, y para las jugadoras también son entrenamientos y también capacitaciones y charlas, lo que es ejercicios preventivos, charlas con nutricionistas, kinesiólogos, con preparadores físicos, psicólogos deportivos. Es bastante amplio, no solamente cuatro días de entrenamiento, sino también cuatro días de capacitaciones, de entrenamientos y también de un compartir con las compañeras, porque bueno, nos permite el lugar, nos permite el espacio de que la chica pase en cuatro días intensivos, conociendo nueva gente y una experiencia totalmente diferente.